FIFA Listo, escuchame, quedamos acá. Paramos a tomar agua. ¡Viva, viva, viva! ¡Y lo ves! ¡Metete, Diago! ¡Eh, Nacho! Ahí quedan ahora, así, así, dale, dale. ¡Bien! ¡Eso, Paco, eso! ¡Eso! ¡Bien, las callas! ¡Bien, Zuki! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Ema, bien! ¡Eh, eh! ¡Ya, ya! ¡Puchas de usar los pelos, güey! ¡Ya, Nacho! ¡Papá! 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 ¡Papá, Jewel! ¡Papá, Pedado! ¡Dale, Dale! ¡Dale, Dale, Dale! ¡Dale, Dale! ¡Espartame! ¡Dale! ¡Papá, Kam! ¡Se mata bien! ¡Dale, Gapi! ¡Le levanta! ¡ somebody, somebody! ¡Ave! Hej, pros! Caralos caralos Buena, 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 dale Buena, evaluar ¡Suscríbete! 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 Venano, venano. Para pelado. Buena. Dale viejo, dale, dale, dale. ¡Ey! ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias.